PAN FIVE Por el estilo Y hoy día estaba viendo este Que es sobre hacer el pollo de Kentucky Y me puse a pensar ¿Vale realmente la pena Hacer el mismo pollo de Kentucky En el sentido monetario? Yo tengo un canal de YouTube En el que básicamente Me dedico a hacer recetas fáciles En hacerle la vida fácil A la gente, ya No en complicársela Y cuando yo digo Si puedo comprar el pollo de Kentucky En la esquina Ya en la esquina Eso es un decir ¿Vale la pena Ponerse a hacer uno el pollo de Kentucky? Seguir esta receta Yo no le quiero aportillar el video A la tía Otaku Ya que es la que subió este video Solamente lo estoy usando como ejemplo Así que ahora voy a hacer El ejercicio de comparar ¿Cuánto cuesta monetariamente Hacer una receta De pollo de Kentucky Igualito Versus ¿Cuánto cuesta Comprar el pollo de Kentucky? No estarlo haciendo igualito Sino que comer el original ¿Ya? Miren Vamos a empezar viendo el video Yo voy a anotar acá Los ingredientes Que ya vaya nombrando Para después ponerle un precio ¿Ya? Vamos Del mejor pollo Que ella Sí Ya Ahí tengo todos los ingredientes De la tía Otaku Empecemos Pollo Ella usó Tutos y pechugas De pollo ¿Ya? Pero Yo lo voy a hacer Parece que si compro Tutos y pechugas Por ejemplo Sí Porque ella ocupó Un kilo de pollo Lo malo Que el pollo envasado Prácticamente En los supermercados No viene de a kilos Siempre vienen De 8.50 Pero normalmente En los supermercados Tienen que poner El valor por Por kilo Esto vale 6.290 La bandeja De 850 gramos Pero acá me dice Que el kilo vale 7.399 ¿Ya? 7.399 Ahí tenemos El pollo Miren La sal No la voy a poner Porque No hay Todas las casas Tienen sal Así que Orégano Ya Un orégano Pongámoslo aquí Y Ordenar Por el Más barato 430 pesos 430 pesos El más barato ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Paprika Acá también se conoce Como pimentón dulce La pábrica Ya Pimentón paprika 1.390 pesos Lo mismo 1.390 pesos Ajo en polvo 200 pesos Es barato ¿Ya? ¿Qué más? Cebolla en polvo Ordenado por el menor precio 390 pesos Pimienta 450 pesos Harina Ya Decía que era harina común y corriente ¿No es cierto? Acá está Una arena Que es de la marca del líder Que vale 1.190 pesos Normalmente Los de la marca líder Son las cosas más baratas Fécula de maíz Fécula de maíz Que acá en Chile La fécula de maíz Se conoce como la maicena Estos son 250 gramos Y estos son 500 gramos Si fijan este es más caro Pero es harto más O sea Es un poco más caro No sé 400 pesos más caro Pero es el doble Así que voy a elegir Esta La de 3090 Huevos Mire Yo sé que en el supermercado No se pueden comprar huevos De a uno ¿Ya? Así que Esto está complicado Porque Si yo voy al supermercado Y necesito un huevo No puedo ir Y comprar un huevo ¿Ya? Yo creo que Por lo menos que venden huevos Es de 6 Creo Ahí está 1.450 Valen 6 huevos Aceite Aquí es donde la cosa se pone Más o menos Yo creo que se va a poner cara Porque la receta dice Que tiene que ser En una olla profunda Abundante aceite Y Como digo Para freírse Necesita harto aceite Y eso Aquí Va a salir caro Más encima Porque hay dos opciones Uno compra un aceite Que puede ser un poco más caro Un aceite especial Para freír Y ese aceite Lo voy a poder usar Varias veces O Puedes usar Un aceite barato Por ejemplo Si yo pongo el aceite De menor valor Este El Sorrento Que vale 2.450 Podría comprar dos Por ejemplo Pero ¿Qué es lo que va a pasar? Este aceite Yo voy a freír Y lo voy a tener que botar Me va a durar Una sola vez Ese es el asunto Pero si yo pongo aceite Para freír Que no sé si lo venderán acá Hay un Belmond Que es para freír Aceite De freír Acá está ¿Ven? Mire que hay uno barato De 3.000 Está bueno ese Este Porque este Belmond Vale 5.490 La gente se preguntará Al que no sepa Al que no sepa ¿Cuál es la diferencia Entre un aceite Para freír Y cualquier aceite? La diferencia Es que el aceite Para freír Soporta mayor temperatura ¿Ya? Si yo uso un aceite Común y corriente De maravilla Por ejemplo Vegetal Y hago algo frito Va a quedar frito No vaya a quedar frito Pero ese aceite Se va a echar a perder Se va a poner malo Y no lo voy a poder usar De nuevo Por si lo guardo En cambio El aceite para freír Se puede guardar Y yo por ejemplo Un tiempo estuve Usando aceite para freír Y me duraba No sé Un mes Ya en cambio El aceite Común y corriente Dura una usada Con suerte dos Y sería ¿Ya? Así que voy a usar Dos aceites Que serían 6.000 pesos Vamos a hacer La salsa barbecue ¿Ya? También la vamos a buscar ¿Cuál es la más barata? Aquí hay una gourmet Que vale 2.490 2.490 Y la salsa búfalo Como yo digo Esa acá en Chile No la venden Ya Entonces vamos A cambiarla Solamente por ketchup ¿Cuál es el ketchup Más barato que existe? Ketchup líder 1950 Ya Acá tengo Todos los ingredientes Que la señorita Nombró En su receta ¿Ya? Ahora con una calculadora Vamos a anotar Que Cuánto nos saldría Comprar todas estas cosas Para hacer el pollo Igualito al del Kentucky Tenemos el pollo 7.399 4.30 El orégano 1.390 La paprika 200 El ajo 3.90 La cebolla 4.50 La pimienta 1.190 La harina 3.090 La maicena 1.450 Los huevos 6.000 El aceite La salsa barbecue Y el ketchup Que tengo un total De 26.429 26.429 26.429 Eso es lo que nos saldría Comprar todos los ingredientes Para poder hacer El El pollo Igualito al Kentucky Y vamos a ver Cuánto pollo Compraríamos Con la misma plata Ya Nuestro menú Estos buques Creo que son Que son como Solamente Hay unos que son solamente Como Cosas con pollo Esto 18.290 Y son 14 Streets Que se llaman Se vale 8 Y había una que costaba Esta 18 18 A ver Vamos a sumar 18.290 Más 7.990 26.280 Y tenemos 26.000 Habría que comprar Este buque De 14 Ya Ya sería Un buque De 14 Streets Que son como Tender Creo que le dicen Otro lado Que vale 18.290 Y tendríamos Que comprar Este que está acá Este El chicken Charity Que vale 7.990 Y estas dos cosas Saldrían 26.280 El otro Serían 26.490 Es prácticamente El mismo precio Acá tenemos Un kilo De pollo Que yo Por experiencia De cocinero Un kilo De pechuga De pollo De huesada Son aproximadamente Una pechuga Y media Ya Si son chicas Póngale dos Dos pechugas Chicas Ya Siendo generoso Tú le puedes sacar Unos diez Diez Streets A dos pechugas Ya Pongámonos Más generosos Y digamos Doce Ya Pongámosle Que le saco Doce Streets A dos pechugas Ya Y acá tenemos Catorce Que incluye Uno Más el otro Que trae Cuatro Más Más Cuatro Alitas O sea Yo con esto Siendo generoso Tengo doce Streets O filetitos O tender Como quieran decirle Y Y con 26.280 Que estoy diciendo Es prácticamente Lo mismo Tengo 18 Streets Y cuatro Alitas Son 22 Pedacitos De pollo Ya Si lo miramos Así numéricamente Sale más a cuenta Comprarlo en el Kentucky Fried Chicken Ya Incluso Hay algunos que tienen Envío gratis Que se yo No No me pueden decir Ay pero Y el transporte O Y el envío Porque por ejemplo Pueden comprar por internet Y dicen Ay el envío No lo estoy contando O sea Puedo contar el envío Pero Al supermercado También tengo que ir Y eso puede ser Pago de estacionamiento Benzina Etcétera Etcétera Así que ahí Yo creo que el envío De una cosa Se anula Más o menos Con el Con el Con la ida A comprar del otro Ya ¿Cuál es la conclusión Que llego? Sale a cuenta Seguir La receta De TikTok O de Youtube Que se yo Donde dicen Hágalo igualito a Haga el mismo Pollo de Kentucky Haga la misma hamburguesa De McDonald's Vale la pena Hacer eso Si con la misma plata O otra venta Hasta un poco menos Puedo comprarlo O sea Para que voy a hacer algo Y parecido A lo que a mí me gusta Si con la misma plata Puedo comprar Lo que a mí me gusta Yo creo que Igual se agradece Entretenido Pero Como digo Como es mi El objetivo De mi canal No se justifica Yo creo que No se justifica Monetariamente No se justifica Y por tiempo Porque si se fijan Esta señorita Solamente Marinando El pollo Ahí ya se le fue Una hora Y si a eso le agregan La ida a comprar El mise en place O lo que le llaman La preparación De las cosas Poner las cositas Para que La preparación Después La fritura Que más encima Dice que hay que freírlo Hay que sacarlo Después freírlo de nuevo Porque una doble fritura Para que quede más crocante Estamos hablando De algo que a ti Te va a tomar No sé Dos horas Tres horas De tu vida Cuando en el Kentucky Fried Chicken Puedes tomar el auto Y te vaya Ir y volver O si lo pedís Con despacho de domicilio Va a llegar En 40 minutos Y vais a estar comiendo ¿Ya? Mi opinión Sincera Es que no Se justifica No vale la pena Si yo quiero comer Pollo Kentucky Fried Chicken Voy y compro pollo No voy a estarlo Preparando en mi casa Y si quiero comer Una hamburguesa en McDonald's Voy y compro Una hamburguesa en McDonald's ¿Ya? Si quiero hacer pan truca Esa la hago en mi casa ¿Ya? Porque esas cosas Es comida casera ¿Ya? No sé Este es mi El video que quería hacer Como les decía Este video yo Prácticamente Básicamente lo hice Para probar El directo de Twitch ¿Ya? Porque el primer Es que hago Una transmisión Así Y yo estaba Grabando Porque esto me interesa Más como También aparte de probarlo Ya que igual en este rato No se conectó nadie Yo creo que también Debe ser por la hora No sé O Ben No le interesa Que se yo Porque esto lo estoy grabando Para después editarlo Y subirlo a mi canal De YouTube ¿Ya? Eso sería ¿Ya? Esta sería la transmisión Hasta ahora Si tú Entretienes igual Hacerla Aunque nadie me haya visto Pero En fin Ya Que estén bien Saludos Pond 5 Pond 5 Pond 5 Pond 5 Pond 5 Pond 5 Pond 5